hola amigos como están espero que estén muy muy bien vamos a hacer unos deliciosos bombones en forma erótica vamos a comenzar partiendo unas tabletas de chocolate para cobertura puedes usar el chocolate de tu preferencia y la cantidad que tú quieras yo voy a usar dos tabletas es decir 200 gramos y tiene que ser en un recipiente que soporte calor ya que lo vamos a derretir a baño maría yo lo que hago es que en una olla hiervo el agua apagó el fuego y colocó el plato de chocolate por encima de la olla con el agua que está súper caliente lo vamos a ir mezclando de vez en cuando y al minuto ya está comenzando a derretirse el chocolate también puedes derretirlo en el microondas por intervalo de 10 segundos es decir lo metes en el microondas por 10 segundos lo sacas lo mezclas y lo vuelves a meter en el microondas por 10 segundos y así sucesivamente hasta que se derrita por completo el chocolate o si no lo derrite a baño maría como lo estoy haciendo yo ya pasaron tres minutos y como pueden ver ya casi está todo derretido vamos a seguir revolviendo y ya tenemos el chocolate completamente derretido y así se derrite súper rápido el chocolate como unos cinco minutos me tardo y lo vamos a dejar dentro de la olla para que se siga conservando el calor y así no se enfríe y se endurezca el chocolate tan rápido ya lo podemos echar a nuestro molde estos moldes casi siempre se consiguen en tiendas de repostería a mí me lo trajo mis amigos de shopping mercadería si eres de perú te dejo el link de su página de facebook y de su instagram en la cajita de información para que puedas conseguir estos moldes con más facilidad y bueno vamos echando un poquito de chocolate a cada huequito del molde yo casi siempre le he hecho así al ojo como casi media cucharada sopera y con la misma cuchara lo vamos esparciendo por las paredes trate de que no quede ni un espacio sin cubrir en las paredes del molde también puedes llenarlo completamente de chocolate pero como yo lo voy a rellenar de manjar o dulce de leche por eso le estoy echando un poquito sólo lo suficiente para que cubra todas las paredes por dentro no te preocupes si se te escurrió un poco por fuera ya eso se puede arreglar al final y así hacemos en todos los espacios del molde recuerda siempre tener tus manos bien limpias antes de manipular cualquier alimentos y si lo vas a hacer para vender tratas de usar siempre guantes y ya tenemos todo el molde listo ahora lo metemos en el refrigerador por 10 minutos pero antes trata de colocarlo en un recipiente plano para que cuando lo vayamos a sacar no se vaya a partir los chocolates ya que el molde es un poco flexible ya pasaron 10 minutos ya el chocolate se endureció ahora lo vamos a rellenar con el relleno de tu preferencia yo lo voy a rellenar con manjar o también se le conoce como dulce de leche yo voy a acomodar un poco el relleno para que no se sobresalga del molde y ya podemos terminar de llenarlo de chocolate y como pueden ver el chocolate que está en la olla no se ha endurecido todavía ya que aún mantiene el calor de la olla con agua caliente pero en caso de que se te haya endurecido el chocolate puedes volver a calentar el agua y hacer el mismo procedimiento para derretirlo cuando terminemos de llenar cada espacio movemos un poco el molde para que el chocolate esté parejo y así hacemos con todo el molde ya tenemos todo el molde listo ahora lo metemos al refrigerador por 10 minutos para que se endurezca como pueden ver queda un poquito de chocolate derretido lo puedes guardar en el refrigerador y cuando lo vayas a usar lo derrites nuevamente así no se pierde nada ya pasaron 10 minutos en el refrigerador el chocolate ya está compacto y lo vamos a desmoldar vamos a estirar un poco el molde por los lados y así se va despegando doblamos un poco el molde para despegarlo completamente no te preocupes que estos moldes son bastante flexibles y ya tenemos nuestros bombones listos si quieres lo puedes perfeccionar con un cuchillo del chocolate que queda un poquito por fuera recuerda siempre tener las manos bien limpias o si lo vas a vender siempre usas guante y el guante te va a ayudar a que no dejes marcas de huella en el chocolate también puedes perfeccionar el chocolate así con los dedos y solito se despega lo que quedó por fuera y listo amigos ya tenemos nuestros bombones en forma erótica de chocolate con rellenos de manjar y eso fue todo por el vídeo de hoy espero que les haya gustado recuerda que si eres de perú puedes conseguir estos moldes con mis amigos de champing mercadería el link de su página de facebook y de su instagram se los dejo en la cajita de información si haces esta receta mándame una foto a mis redes sociales tanto instagram como facebook comenta cómo te quedaron y qué otras recetas quieres que hagamos en el canal si te gustó el vídeo dale like suscríbete si no te has suscrito y activa la campanita de notificación para que no te pierdas más vídeos como este yo soy marga y nos vemos en el próximo vídeo chao